por el camino nos fuimos como que enterando del tema de que acá la ciudad de nueva york tiene planes que son muy beneficiosos para personas con casos como los nuestros y ayer recibimos la noticia de que aplicamos a la cobertura de lo que es el procedimiento que se va a realizar en el estado de nueva york y al día recibimos la noticia de que aplicamos a la cobertura de lo que es el procedimiento de el estado de la cobertura desde la que estamos hablando de una cobertura de todos los cuidados prenatales para Cirlene, de todo lo que va a ser el parto y también de lo que van a ser las cirugías de Candela. La cobertura de la que estamos hablando, de una cobertura de todos los cuidados prenatales para Cirlene, de todo lo que va a ser el parto y también de lo que van a ser las cirugías de Candela. Lo que sí cambia el panorama porque en Boston lo que nosotros manejamos es que el costo de lo que es la parte médica era muy alto, pero ellos tienen lugares donde te podés quedar, que quedan muy cerca del hospital para que vos tengas acceso a estar cerca del hospital, más o menos a dos o tres cuadras y que tiene un costo bajo. Nosotros estamos en una ciudad que es muy cara y los costos para quedarse acá seis meses son bastante elevados. Entonces ahora estamos encaminados a poder encontrar la mejor manera de quedarnos, de buscar conveniencia, pero también de estar cerca del hospital, que es también algo que prácticamente nos exigieron también. Obviamente nosotros cuando nos enteramos ayer quisimos hablar primero con nuestra familia y con el grupo de amigos que están manejando la campaña, porque sabemos que la campaña nosotros hicimos completamente destinado y enfocado a llegar a apagar la primera cirugía de Candela. Y ahora con estas noticias obviamente que es un cambio, como dijo Edgar, entonces ahora el costo de la cirugía, o sea, antes era costo de cirugía lo más alto y vivir o lo que es la parte de vivir era muy bajo y ahora como que se dio la vuelta. Antes era costo de cirugía lo más alto y vivir o lo que es la parte de vivir era muy bajo y ahora como que se dio la vuelta. La cirugía, la cirugía o todo el costo médico capaz que sea más bajo. La cobertura de la que estamos hablando, de una cobertura de todos los cuidados prenatales para cirulene, de todo lo que va a ser el parto y también de lo que van a ser las cirugías de Candela. Y lo que nos cuesta ahora es en todo lo que es la parte de gastos para viáticos, 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 viáticos. Entonces nosotros de igual manera tenemos que estar preparados con un colchón. Esta cama, llamada la cama de estado real, es la cama más costosa del mundo. Para casos, o sea, cosas que no llega a cubrir realmente para lo que aplicamos, pero el costo sería, no sé, mucho menor. No puedo hablar de números porque no sabemos, pero lo que manejamos es que va a ser muy bajo el costo médico. La cobertura de la que estamos hablando, de una cobertura de todos los cuidados prenatales para cirulene, de todo lo que va a ser el parto y también de lo que van a ser las cirugías de Candela. Queremos contarles y aclararles entonces para qué es lo que nosotros queremos usar ahora el dinero que se recaudó. Vamos a tratar de hacer una actualización también, eso realmente no lo hablamos, pero creo que la última actualización son las de dos o tres días. Pero para qué usaríamos ese dinero, entonces contarles un poquito de eso, de las cosas que nosotros pensamos y calculamos en este momento. Bueno, más para la parte de estadía, quedarnos, tenemos que buscar un lugar donde quedarnos, mantenernos, son seis meses. Casita con el departamento aquí en Brooklyn, Nueva York, donde vivimos, nos cuesta $1,725 dólares mensuales. Un pequeño detalle importante es que estamos empezando el invierno, hay que prepararse bien para el invierno, se vienen seis meses de, o sea, dos meses por lo menos de nieve, qué sé yo. Tenemos que prever todas las cosas y tratar de estar bien. Hay ciertas exigencias que nos va a montar en detalles, que nos va a montar en detalles, que nos va a montar en detalles, pero hay ciertas exigencias que te pide el hospital que ella tenga, entonces vamos a tratar de darle todo a Candela para que realmente ella pueda salir exitosa de la cirugía. Punto número uno, entonces, para mantenernos acá. Punto número uno, entonces, para mantenernos acá. Punto número dos, eh... Es para todos los gastos médicos posibles que se podrían llegar a tener, que no sean específicamente la cirugía. La cobertura de la que estamos hablando, de una cobertura, de todos los cuidados prenatales para Cirlene, de todo lo que va a ser el parto y también de lo que van a ser las cirugías de Candela. Eso no sé si lo dijimos textualmente, pero si es que nosotros tenemos un saldo de ese dinero, pero también queremos que sepan que queremos seguir ayudando a personas que están pasando por la misma situación que Candela específicamente. Si lo vamos a hacer, lo queremos hacer bien, en un tiempo adecuado, en una forma adecuada y algo ayudado por profesionales, por gente que entienda de cómo se maneja eso. Si lo vamos a hacer, lo queremos hacer bien, en un tiempo adecuado, en una forma adecuada y algo ayudado por profesionales, por gente que entienda de cómo se maneja eso. Les pedimos, obviamente, que tengan paciencia, se vienen unos meses duros para nosotros. Entonces, a medida que nosotros podamos, vamos a ir dando una rendición en el tiempo que se dé. Queremos decirles que esta campaña sigue en cuestión de lo que es oración, en lo que es fuerzas para nuestra pequeña, que es el momento más difícil para lo que se viene, y realmente necesitamos la compañía de cada uno y el amor de cada uno para que ella pueda salir adelante. Estamos confiados que con lo que ya tenemos va a alcanzar perfectamente, inclusive hasta para el tercer periodo de la tercera cirugía. Estamos confiados que con lo que ya tenemos va a alcanzar perfectamente, inclusive hasta para el tercer periodo de la tercera cirugía. Pero queremos también total libertad de cada uno, saben cuál es ahora esta realidad, entonces no sabemos específicamente, no queremos decir, no, ya no transfieran nada, o sea, la verdad que no. Claro, o sea, a lo que vamos es de que nosotros dejamos eso, dejamos ya la libertad de cada uno de si quiere seguir transfiriendo o no, y no tenemos nosotros nada pensado así como para decirle, vamos a hacer esto o lo otro, sino que nada más decirle que queremos ayudar a más personas. Y entonces, como le decimos, dejamos la libertad de cada uno para lo que quiera hacer, ¿verdad? Si quiere seguir donando, seguir donando, si no, nosotros ya estamos, nosotros pensamos que ya tenemos lo suficiente para poder sobrellevar todo lo que se viene. Es súper importante que yo no me estrese para no tener un parto prematuro, y son muchas presiones que uno lleva, entonces, de verdad, les pedimos disculpas si de repente no les gusta que desaparezcamos, pero es así la realidad, ¿verdad? Somos totalmente sinceros y transparentes, pero muchas veces necesitamos nuestro tiempo y necesitamos esa tranquilidad para tratar de ponernos fuertes para lo que se viene, ¿verdad? La verdad que no sé si me mezclé, si no, pero que sepan eso, ¿verdad? En lo que podamos, vamos a tratar de aclarar y de actualizar, ¿verdad?